Bueno, ahí está el caso de Claudio X. González, que ha publicado hoy para tratar de contrarrestar este 75% de aprobación del presidente a esto. Se desploman valoración de atributos del presidente de acuerdo al financiero. Honestidad, liderazgo y capacidad de dar resultados todos a la baja. ¿Será que los mexicanos finalmente se están dando cuenta de su ineptitud y ruindad? No, Manchester United, don Claudio. ¿Cómo ves, mi querido César? Pues el desquiciado es él, el que se desploma cada vez más en sus... La poca gente que le creía es él. O sea, porque eso es parte del problema que tienen. Los hemos dicho infinidad de veces que los partidos de oposición dejaron que su líder fuera un junior, que no tiene ni la menor idea de lo que es este país, y que no tienen ni la menor idea de lo que es la política. Entonces, los tripula un junior, les da órdenes un junior, les dice la estrategia a seguir un junior. Bueno, pues, ¿qué va a resultar de eso? De eso, pues, un desastre. Un desastre, porque ni al hito... Bueno, al hito se le puso medio al tiro, al junior, ¿eh? Por cierto. El junior ya quería despachar al hito y al hito se le puso más rudo. Pero Marco Cortés hace lo que le dice el junior. Y Zambrano hace lo que les dice el junior. Entonces, pues, nunca les va a ir bien, evidentemente. Mira, te voy a dar un pronóstico para que veas. 3 de enero 2024. El partido Acción Nacional le va a ir peor que en el 2018. ¿Así? El ganón de la oposición va a ser el PRI. ¿Tres? Pues, nada más. Nada más. 3 de enero 2024. Hay que hacer el recuento. ¿Cuántos diputados federales tiene el PAN? ¿Cuántos senadores tiene el PAN? ¿Cuántos gobernadores tiene el PAN? ¿Y con cuántos va a arrancar el próximo periodo en el Senado, en diputados? ¿Y cuántos gobernadores va a tener el PAN? Pasando este proceso electoral. Fue más listo el PRI que el PAN en este proceso. Vas a ver el desbarranque. Por eso tuvieron que tumbar lo de Samuel, porque si no, bueno, iba a ser un desastre total. Su candidata se iba a ir al tercer lugar. Entonces, en una de esas, el Movimiento Ciudadano como partido termina siendo la segunda fuerza política después de esta elección. Pero el PAN va a ser disminuido. Y el PRI va a sobrevivir. Y del PRD, bueno, pues vamos a estar ya hablando de su entierro político. Porque el PRI no va a pasar estado a la electoral. Solo porque... Solo porque...